La torre D Así que espero que por fin le vaya bien Y que deciros de aquí Pues han llegado gradas prefabricadas Están justo enfrente de la puerta 57 A ver si las puedo grabar ahora Y el resto del estadio no he visto nada Así que voy a darme la vuelta a partir de aquí A ver si hay alguna novedad Ya veis que volvemos a tener un día invernal Hace frío, llueve, hace viento Y las gradas han tenido que llegar hace poco Porque el camión se ha ido hace como dos minutos Y las han dejado en el suelo Justo enfrente de las puertas 55 y 57 Desde aquí no se pueden ver Pero yo las he visto Porque cuando yo he pasado con el coche La valla estaba abierta Así que ahora voy a ver si me puedo asomar Vamos a aprovechar que no vienen coches Pero aquí las tenéis Estas gradas prefabricadas Que irán me imagino en este lado norte Del nuevo edificio ¡Suscríbete! 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 Ahí tenéis más restos de esos apoyos amarillos que han estado estos últimos meses en el lateral de la castellana y en esas extensiones hacia el fondo norte y fondo sur de la corona Aquí en el fondo sur tampoco se ve nada nuevo. Yo creo que ya retiraron los paneles de encofrado de la extensión de ese pilar en el fondo sur Y creo que están puestos los paneles de encofrado en el otro pilar, el que está más a la derecha de los dos que están cubiertos por los andamios y las mallas azules. Ahí tenéis esa extensión ya sin los paneles de encofrado Y un poquito más a la derecha la otra extensión Con los paneles de encofrado posiblemente ya esté hormigonada Aquí junto a la torre B la situación tampoco es que haya cambiado mucho ¡Gracias! 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 Tampoco me ha parecido ver ninguna grúa grande en el lateral de la castellana Aunque sí se ve alguna plataforma trabajando en la corona así que vamos a ver qué es lo que están haciendo Pues ahí tenéis un camión con material nuevo Esto está en el lateral de la castellana Me imagino que tiene que ser para la corona pero la verdad es que con esa forma no identifico para qué punto Posiblemente van a empezar a bajarlo ahora con esta grúa que está aquí en primer plano Así es como están quedando los cabezales de las torres de apeo Esta es la que está más al sur Pero ahora mismo creo que los seis cabezales están igual Han adelantado un poco el camión que llevaba esas pizas nuevas Y parece que las van a descargar con la grúa torre Y aquí han estado trabajando en la cubierta del semicilindro que está más a la izquierda del todo Por lo menos le han quitado la tapa de arriba Lavan La acá China La tu connection La fría La tu connection La fría La fría La fría La chica La fría La fría La fría Pensé que lo iban a subir un poquito más Pero no, va directamente Justo al lado del camión Así que no vamos a ver exactamente Cómo son esas piezas Salvo lo que habéis visto en el plano anterior Lo que vais a la derecha posiblemente es una visita organizada Que suelen hacer para estudios de ingeniería y arquitectura Que ya me comentaron alguna vez Que se hacen habitualmente Me podría poner el chaleco amarillo en el coche y sumarme Pero creo que llamaría mucho la atención Y aquí también están trabajando los cabezales de las torres de apeo Así se ve ahora mismo el cabezal de la torre de apeo Que está más al norte Y otra vez está un poquito más hacia adentro Está justo detrás de esta, no se ve prácticamente Y aquí parece que están soldando Algún tipo de viga de atado Esto es en la esquina noroeste Muy cerca de la torre C Yo creo que se puede ver de vez en cuando Como algún destillo de luz Así que por eso imagino que están soldando Aquí ya veis que están empezando a montar andamios Para trabajar en otra extensión de otro pilar Habría que entender también por qué se han saltado dos A la izquierda de la puerta 37 Y por qué a partir de la 41 tampoco han hecho esas extensiones Yo me imagino que no es algo aleatorio Podéis ver lo rápido que se va montando todo este andamio Aquí ya podéis ver cómo van poco a poco colocando esos hierros Me imagino que con eso van haciendo una especie de guía Para ver que los hierros están bien puestos Hace un rato estaban cortando Aquí van a subir ahora con una de las dos plataformas que hay en la zona Pero aparentemente arriba las dos vigas del cordón superior están ya puestas del todo Así que quizás sigan poniendo esas vigas y pilares de color rojo Son las 11 de la mañana y termina aquí el recorrido de hoy Estoy en Rafael Salgado cerca de la Torre D Ya habéis visto que no ha pasado nada realmente importante Pero llega material nuevo a la castellana Y también al lado de la puerta 57 Esas gradas prefabricadas Que irán instalando me imagino que a lo largo de los dos o tres próximos días Así que ya sabéis que esta noche a las 9 y media juega el Real Madrid contra Osasuna en Pamplona Prácticamente ganando dejamos la liga ya casi sentenciada Y podríamos cantar el alirón el próximo día 30 de abril contra el Español aquí en el Santiago Bernabéu Así que me despido por hoy Os deseo un buen miércoles Si ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta Y si no estáis suscritos por favor suscribiros para apoyar el canal Nos vemos mañana Adiós